Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Shock Fa con Mario Ruiz. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener a J Balvin, así que por favor, ¡un gran aplauso para él! Bueno, J Balvin, muchas gracias por hacer parte aquí de El Shock Fa y estamos, bueno, en los premios Shock. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué ha pasado en este 2016 con el tema, con el lanzamiento de tu álbum Energía? Todas las canciones fueron un palazo total. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Ha sido muy bonito, hermano, muchas gracias, de verdad. Las bendiciones que hemos tenido han sido increíbles y no tengo palabras, estoy muy agradecido. Increíble, vimos que sacaste un tema con Pharrell Williams, Safari, que fue una locura total a nivel mundial. ¿Qué temas se vienen con artistas de talla internacional? Bueno, vienen varias sorpresas, está David Guetta, está... no, mejor van a ver el resultado cuando sacan los videos. Que no, ya con Dave Guetta ya sos... wow, súper. Bueno, y cuéntanos, vemos que estás imponiendo mucho en la moda aquí en Colombia, no solo en Colombia, a nivel mundial, con todo tu tema y todo. ¿Has pensado de pronto en sacar una marca de ropa, sacar cero, cero con la moda? No, no, todavía no. Yo creo que todo es un proceso, ¿sabes? Y me encanta la moda, pero yo creo que uno tiene que ir ganando el respeto en diferentes áreas y ya después ver qué pasa. ¿Cuál ha sido tu canción favorita ahorita de este álbum de Energía? Wow. De hecho, yo soy fan de todas las canciones del álbum de Energía. ¿Cuál es la que más te gusta? La que más me gusta, Solitario, a mí me encanta la canción de Safari también. Soy hombre Solitario. Exacto. Esa party también me gusta muchísimo, perder los modales, extrañándote, me encanta. 35 para las 12 también, un buen tema. Claro, es brutal, un juego. Y, bueno, pero ¿cuál es tu favorita? Yo quiero saber cuál es su canción favorita. Para mí yo creo que... Safari es una de las favoritas, pero Veneno me encanta. ¿Veneno? Sí, Veneno es un muy buen tema. ¿Y para cuándo esperamos un nuevo proyecto de J Balvin? Yo creo que el próximo año venimos con una sorpresa junto a Sky. Vamos a ver qué viene, sí. Apoyar el álbum de Sky que viene solo. Bueno, ya que estás tan internacionalizando todo el tema del reggaetón y todo este cuento, ¿en algún momento has pensado quizás hacer reggaetón en inglés o algo así? No hay afán, ¿sabes? No hay afán, no hay afán. Antes me gusta seguir representando la cultura latina y vamos a ver qué pasa más adelante, pero todavía no hay afán. Prefiero que ellos canten en español. Sí, sí, es que de verdad el tema de Safari fue una locura, de verdad, muy fan de ese tema. Pero bueno, ¿qué tan relacionado estás con el tema de las redes sociales? Muy, 100%. Lo mío son las redes sociales. Me encanta estar conectado a Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. ¿Y la red social que más utilizas es Snapchat? Snapchat y Instagram, sí. ¿En algún momento te vas a... porque veo que subes de todo en Snapchat. De hecho, hasta vi cuando tuviste el accidente en el avión, todo, todo lo subes. Pero, ¿en algún momento has subido algo de lo cual te arrepientas de haber subido y de pronto que llegas al otro día como, no, ¿por qué subí esto? No, 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 o sea, normalmente como que siempre me muestro tal cual como soy. Ok, ok. Cero película y real. ¿Y youtubers de pronto ves o...? A todos los sigo, a ti te sigo, a todo el mundo los sigo. ¿En serio? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué te cuento? Dame un top 5 de canciones de J Balvin. Top 5 que tú las tengas ahí siempre. Ah, wow. Hay muchas. El cantante Héctor Lau. Ok. Arcángel escucho mucho... Fora Marta Siegas, clásico. De Nicky Jamme escucho mucho, la verdad. Escucho, tengo, escucho música de todo el mundo, no tengo como... Top 5 está muy complicado. Sí, es cierto. Bueno, una pregunta así. Este año, ¿cuántos premios recibió J Balvin? Tuvimos muchísimos discos de platino, doble platino, triple platino. Con 6 AM, ¿verdad? Que fue una canción que... Bueno, 6 AM no era de energía. Ah, pero... Este ya de álbum de energía sí rompimos muchos récords, gracias a Dios. Ok. Bueno, este... La entrevista fue súper rápida. Bueno, así rápida una pregunta. Si tú fueras youtuber, ¿qué tipo de canal tendrías? Uno de humor. ¿De humor? Sí. ¿Te gusta mucho el humor en internet? Me encanta. O sea, probablemente harías como parodias. No, no. Haría como un reality show de la vida de nosotros, lo que la gente no ve. Y no has pensado de pronto sacar un canal, pues ya que haces todo en Snapchat y que muestras en sí todo. No, es que es muy cool eso. O sea, es que en verdad eso hace sentir que eres un artista más completo, porque en verdad no todos los artistas tienen la facilidad de manejar el Snapchat y las redes sociales como tú lo haces. Bueno, la verdad me gustaría hacer un canal, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa. Probablemente el Vlogs J Balvin. J Balvin Vlogs. Suscribe.